Ángel Aguilar responde a rumores de romance con Cristian Nodal, así como lo escuchas y es que sin lugar a dudas un tema que ha estado en boca de todos durante la última semana es el supuesto nuevo romance entre los cantantes de música regional mexicana Cristian Nodal y Ángel Aguilar, sobre todo después de que esta supuesta relación se diera tan solo una semana después de que Cristian Nodal confirmara al mundo que había terminado su relación con la madre de su hija, la cantante Kazoo. Obviamente esta nueva relación estaba dando mucho de qué hablar, sin embargo ni Ángel ni Cristian habían salido a confirmar los rumores pero tampoco a negarlos. Esto cambió hace tan solo unas horas cuando a través de su cuenta de Instagram Ángela compartió un comunicado hablando del legado y la importancia de su apellido, lo que los internautas relacionaron inmediatamente con el supuesto distanciamiento con su padre Pepe Aguilar quien supuestamente no estaría nada feliz con la relación que tiene con Nodal. Y aunque Ángela no nombró directamente los rumores, sí habló sobre la importancia que tiene para ella el formar parte de la dinastía Aguilar, reconociendo el gran trabajo de sus abuelos, de su padre y de sus tíos. Al respecto dijo, hoy en día no quiero defraudar a nuestro apellido, quiero hacerlo lo mejor posible para representar de forma respetuosa palabras que los fans han interpretado como un mensaje a la situación que actualmente está viviendo. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.